La pandemia marcó un antes y un después en el comercio, ya que sectores como el hotelero, restaurantero, turístico, entre otros, se vieron forzados a cerrar sus puertas. Hace aproximadamente dos años comencé con el emprendimiento, fue de hecho durante la pandemia. Me permitía la tienda en línea trabajar desde casa y ya poco a poco se fue desarrollando lo demás. Sin embargo, hubo quienes se beneficiaron, como fue el caso de las ventas en línea, principalmente aquellos negocios que se readaptaron o anexaron a plataformas online, pese a los retos que se vive durante la digitalización de negocios. Que las personas nos vayan conociendo es más que nada el principal reto y sobre todo confiar, porque es en línea, como te menciono, entonces muchas personas empiezan a desconfiar. A nivel mundial, más de 65 millones de personas en México adquieren productos y servicios a través de internet, demostrando que las ventas digitales van ganando terreno en el ámbito comercial, debido a las facilidades que ofrecen a los usuarios. Pues todo el mundo ya maneja tarjetas, ¿no? Y hay muchos locales en los blogs que no manejan todavía ese tipo de cosas, ¿no? Tiendas como departamentales, sí, pero tienditas así como de ropa, boutiques y todo eso, algunas, ¿no? Sin embargo, existen quienes aún prefieren continuar con compras personales, pues es necesario asegurarse que el producto funcione y se adapte al cliente. No es 100%, no es 100%, ¿por qué? Porque puede que sí te salga como quieres o puede que no te salga como quieres y no sea de la misma calidad como quien dice que te están diciendo. O sea, es una moneda al aire. Aunque las compras en línea van en aumento y cada vez más usuarios se suman a esta tendencia comercial, las tiendas físicas continúan como parte de un espacio para socializar, para verificar tallas, texturas, tamaños y de esta manera evitar caer en estafas. Una cuestión que en las compras digitalizadas aún no se resuelve en su totalidad. Para Meganoticias, Fernanda García.